Me aterra la madrugada Me aterra quedarme solo Me falta la marejada Que me das cuando te toco Me apena que solo pueda escuchar Lo que tú has escrito No escuches lo mío Sé que el tiempo en su momento Nos vendrá a mezclar Ya lo creo Tu aliento me arroba Y tengo tanta fe en que De alguna forma El destino te traerá Conmigo más nada me importa Somos tan lejanos y distintos Tan cercanos y tan parecidos Y qué importa si este mundo se va al diablo Si no lo he de compartir contigo Me apena que solo pueda escuchar Lo que tú has escrito No escuches lo mío Sé que el tiempo en su momento Nos vendrá a mezclar Ya lo creo Ya lo creo Tu aliento me arroba Y tengo tanta fe en que De alguna forma El destino te traerá Conmigo más nada me importa Oh, oh, oh El destino te traerá Conmigo más nada me importa Oh, 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 oh El destino te traerá Conmigo más nada me importa Conmigo más nada me importa Tengo besos para todos